Bienvenidos, compro 20 juegos de Steam por 100 pesos, esto se llama Monkey Slap y ya me está preocupando porque están saliendo muchos achievements, creo que es uno de estos juegos que tiene como 590 achievements que se disparan solo como pop-ups, no se ve muy prometedor, ya estos dibujos no se, vamos a poner play. Loading, ah bueno tiene diferentes mundos, bueno por lo que es esto, a ver podes crear tu personaje, mira, interesante, vamos a ver, apariencia, ah mira tienen que ganar monedas seguro y vas comprando, bueno, con miners, bueno, tienen algunas microtransacciones que no son de mi gusto, pero está bonito personalizar el personaje, bien, interesante dentro de todo, o sea, ese es el gusto de, depende del gusto de la gente, pero vamos a probar, vamos a ir para atrás, vamos a jugar un poco el juego, vamos a ver que tal es, mira tiene distintos mundos, esto dentro de todo no estamos a hablar, ok, no se mueve, ok, ah mira puedo subir con la, no se mueve tan fluido como que debería, pero, ok, con el martillo va subiendo, mira, eh, no está mal, o sea, digamos que no es un juego que yo me compraría, pero, creo que para un niño, o sea, esto, eh, está muy por encima de, de lo que era Fire or Miner, por ejemplo, uno de los juegos que reseñé antes, o sea, esto yo te compraría un pibe, no sé cuánto está en precio, voy a llamar, eh, vamos a mirar, mientras tanto, o sea, mientras me siguen cargando achievements, vamos a seguir mirando cuánto cuesta que juego, a ver, me siguen cargando achievements, me está preocupando eso, a ver, Monkey Slap, había un juego que jugué, Warrings All Out, que me lo hacía, pero por saltar, eh, vamos a probar, cuánto cuesta esto, bueno, ponlele que si lo tienes que comprar a tu hijo, no, como digo, ah, un ancla, ponle un checkpoint, vamos a probar, bueno, ponlele que es un checkpoint, no, que es la paga, a ver, ah, mira, enemigos, ven, ah, mira, hay más enemigos ahí abajo, no lo había visto, estaba jugando, buscando 1266 logros, dice que tiene esto, a ver, esto cuesta 27 pesos, bueno, ya es un poquito más caro, pero, eh, qué chico, no está mal, viste, decís, no, eh, monedas, bueno, me caí no de no caerse, bien, ya no de monedas, nada, no, me caí, bueno, continuo, vamos a probar el paso del nivel, pero la verdad, no, no me parecía tan mal, o sea, ya sé, esto es un juego para chicos, me parece divertido, trato, para que los enemigos nos refaunean, mira vos, interesante, ahi esta, bien, ya esto se ve que es lo de R, vamos a ver, ahi va, van a estar ya, mira, no sé para qué servieron, pero, doble salto, ay, me caí, vamos a probar, ah, si tendría que caer, bueno, como que trae para mí con animación interesante, o sea, esto se ve que le pusieron un poquito más de empeño, que me siguen saliendo a los archivos ahí abajo, se ve que le pusieron más de empeño, que a otros juegos, o sea, a ver, bien, eh, nivel principal, vamos a ir ahí, bueno más, vamos a ir a ver si le compramos algo para comprar mono, 137 monedas, estaba caro, 1H más barato, pobre mono, ya que no, pero bueno, vamos a ir a las islas, así que bueno, esto es un relato, es un juego, dentro de todo, genial, vamos a ver, detener, menú principal, y vamos a ver si me deja salir, no, no me deja salir mi principal, vamos a silenciar un poco, eh, tienes, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 mundos, bien, 5 mundos por 8 cada uno, 40 niveles, no está mal, o sea, es un juego entretenido para los chicos, lo único que vale es que te van a saltar 500 pop-ups, ahí está, menú principal, pero bueno, la verdad, o sea, no parece ser un mal juego, no es de mi agrado, no es lo que hubiera comprado, yo si tenía 27 pesos, pero, eh, como se dice, pero no es un mal juego, así que bueno, los dejo, en esta tase, y recuerden suscribirse al canal si les gustó, y bueno, siguen jugando.